Buenas noches amigos del Pueblo TV, hoy jueves 31 de julio nos encontramos aquí en el kilómetro 7 donde vean ustedes hay varias autoridades que se encuentran aquí, aquí se encuentra el CEMEFO la policía estatal, policía federal, hay varias corporaciones, nos dicen que aquí hay tres personas que murieron estamos en espera, estamos checando vean ustedes todas las corporaciones aquí se encuentra presente hay dos vehículos allá al fondo, ustedes lo vean estoy informando para el Pueblo TV, Alejandro Patrón